El 15 de marzo apareció el primer caso y dos días después ya eran tres positivos de COVID-19 en Pérez Celedón. Un mes y un día después, el Ministerio de Salud en su reporte diario confirmó que en este momento los tres pacientes están en la lista de recuperados, por lo cual los tres casos en el Valle del General ya no son portadores de este virus. Pérez Celedón es el único cantón de los tres de la región Brunca donde hay casos positivos que aparecen en la lista de pacientes recuperados hasta el momento. En Costa Rica hemos hecho las cosas bien, yo lo he indicado, pero el riesgo de que tengamos una ola, un aumento súbito de casos todavía está latente y en ese sentido tenemos que entender primero que tenemos que entrar, bueno ya estamos entrando, ya hemos entrado en un modo de vivir en medio de una pandemia, en medio de un evento mundial de transmisión de un virus muy fácilmente transmisible y que provoca lamentablemente una mortalidad importante en las personas más susceptibles. Según la lista enviada por el Ministerio de Salud, los tres casos que habían en Pérez Celedón y que ya se encuentran recuperados, lo colocan de quinto dentro de los cantones con masa recuperados junto a otros que también reportaron en su momento tres casos positivos del nuevo coronavirus.